cuando inviertas como yo invierte con next tv hola a todos bienvenidos de nuevo a un vídeo análisis de acciones siguiendo con los resultados aquí en españa la segunda entidad financiera a la que vamos a prestar atención es el bbva si bien ha tenido unos muy buenos ingresos comparándolos con el trimestre del año anterior y que bueno pues se marca el un récord de beneficios respecto a la situación en la que nos hemos encontrado durante todo el coronavirus es decir es el mejor trimestre que llevamos de los últimos cinco recientemente publicados prácticamente todo el año 2020 y este primer trimestre del 2021 este trimestre es la referencia y aún así aunque hemos visto un incremento de los ingresos levemente desde los 3.305 millones de euros hasta los 3.451 el beneficio neto el beneficio final desde los 1.098 a los 1.210 es la cifra que realmente podría haber convencido a los inversores que durante la primera prácticamente sesión durante la primera hora y media de sesión de hoy del viernes pues han entrado a corregir y a vender sus posiciones inicialmente siendo la entidad bancaria una de las que más caían durante la sesión pero que finalmente con la evolución y el desempeño del selectivo en general pues está entrando de nuevo en positivo respecto al cierre de ayer el bbva básicamente ha venido desarrollando un comportamiento muy parejo con respecto al inicio del año que hemos visto con el banco sabadell con un punto de partida muy diferente si bien es cierto que en este caso una de las cifras o uno de los niveles clave que debemos prestar en el caso del bbva es que a nivel técnico ha recuperado precios por encima de lo que ha sido su soporte histórico desde el año 2009 en el entorno prácticamente desde los 4 a los 4 con 25 euros con acción después de haber generado un gran impulso durante el periodo inicial del año finales del mes de enero y durante todo el mes de febrero que hemos visto o hemos llegado a ver prácticamente en el último mes y medio una revalorización de la entidad del 31% y bueno pues en este rango que estamos ahora mismo cotizando de máximos y mínimos crecientes este canal lateral deberemos prestar atención también al comportamiento bastante noble que hemos estado observando de correcciones aproximadamente de un 15% pero que luego han venido precedidos de impulsos en este caso alcanzando prácticamente niveles máximos de aproximadamente bueno pues ese 30 por ciento de diferencia en este caso la corrección que hemos visto posteriormente se debe principalmente a la noticia de la decisión del en este caso presidente de la república turca que destituyó el pasado mes de marzo al gobernador del banco central de turquía después de que éste en la última decisión de tipos de interés subiera los tipos desde el 17 al 19 por ciento haciendo que la lira turca se encareciese lo suficiente como para bueno pues ver ciertos problemas políticos que perjudicaban la exposición que tiene el bpva en turquía a través de la filial garanti bancasi desde la que es el accionista mayoritario por lo tanto el efecto divisa en las cuentas del bbva ha sido un efecto muy importante a tener en cuenta en sus resultados donde la depreciación constante y continua en el país de esa divisa pues ha perjudicado el negocio financiero de la compañía recordemos que el negocio en turquía a nivel local se realiza en divisa local es decir en vida turca y si esta divisa se devalúa constantemente a la hora de convertir y consolidar los resultados por los intereses generados tanto por los préstamos de productos financieros como el la financiación más barata pues en este caso a la hora de convertirlo realmente se reciben menos euros al cambio lo que hay hizo en su momento que esta fuerte caída como comentábamos estos retrocesos de aproximadamente el 13 al 15 por ciento pues supusieran el soporte de nuevo para que bueno pues consolidar el comportamiento a partir de ahí bueno pues si tomamos precisamente de cara al futuro de lo que nos pueda deparar la compañía o la entidad bancaria es que bueno pues de este retroceso tomando el de toda esta caída y proyectando un retroceso de Fionacci sí que tenemos claro que la zona entre el 50 por ciento y el 61 con 8 está suponiendo ahora mismo una pequeña resistencia que es perfectamente salvable y que para poder proyectar los niveles de impulsos en torno a ese 30 por ciento de revalorización teniendo en cuenta que para que eso suceda deberíamos entrar en una zona que incluso podría llegar a proyectarse más allá de los dos próximos meses en el en el tiempo estaríamos incluso proyectando niveles de precios superiores a los precios que había previo el impacto del coronavirus es decir mediados del mes de febrero del año pasado o incluso del mes de enero entonces tenemos ahora mismo muchas zonas clave a tener en cuenta porque muchas de estas zonas de hecho están suponiendo los máximos y mínimos anteriores zonas de resistencia para la cotización de la compañía como podemos observar que bueno pues van a tener el reto de afrontar y durante los últimos durante los próximos perdón de tres trimestres que nos quedan una zona importante de negociación que va a ser esta zona de aquí y en segundo lugar incluso un objetivo más exigente por encima de los cinco euros por acción para alcanzar incluso máximos relativos de los 5 con 31 por un lado fijémonos como y lo voy a quitar para que quede un poquito más evidente de esta proyección o de este retroceso la zona del retroceso ampliado del 161 con 8 de fibonacci en los 5 con 31 es exactamente el punto de máximo previo al impacto del coronavirus por lo tanto la máxima respecto al objetivo alcista que podemos esperar de la entidad financiera del bbva es precisamente esa zona esa cota de ahí y que nos dejará aproximadamente bueno pues una zona de resistencia muy fuerte aquí antes de iniciar el impulso entonces en esta en este sentido pues que debemos pensar que si bien la el comportamiento de menor resistencia es que la entidad financiera siga al alza deberemos contemplar que precisamente por los debengos de las decisiones monetarias de los bancos centrales la presión por la prominente subida de los precios y del ipc a nivel global pues podría de alguna manera reactivar el negocio bancario pero pero perjudicando por otro lado también la renta disponible de los consumidores algo que también les haría un poco más difícil acceder precisamente a determinados productos financieros por lo tanto como en el equilibrio está la el beneficio en este caso veremos a ver qué proyecciones nos deparan los próximos meses respecto a las publicaciones de ipc y los comentarios de los gobernadores de los bancos centrales tanto cristín lagar en el caso que nos ocupa aquí en europa en el banco central europeo como de la reserva federal por parte de jerón powell y también por la propia secretaria del tesorio del tesoro perdón janet jelen que tienen un bueno pues una manera de ver la economía muy pareja aunque uno esté en el gobierno una esté en el gobierno perdón y el otro pues sea el gobernador de una entidad inicialmente independiente y de hecho así es y de hecho el gobierno es más dependiente de la reserva federal que la situación contraria pues deberíamos pensar eso que en principio esta zona de aquí que tenemos es una zona de soporte clave bastante importante y que podríamos incluso entrar en una zona de consolidación durante los próximos días o incluso semanas para que una vez rota la zona de los 4,65 la entidad financiera tenga terreno libre para cotizar en búsqueda primero de los 4,90 que son los máximos anteriores post coronavirus y en segundo lugar la zona de máximos relativos anteriores a precisamente el impacto del coronavirus con el objetivo máximo donde nos encontraremos una enorme resistencia en la cotización del valor en los 5,31 por lo tanto esa debería ser nuestra cota para medio incluso largo plazo teniendo en cuenta que esto se podría dilatar varios meses todavía al igual que en vídeos anteriores recordar que tanto la acción al contado como el cfd está disponible en función del tipo de operativa que hagáis gestionar muy bien el riesgo a través del stop loss y el ratio rentabilidad riesgo en función de vuestra política o estructura de inversión por mi parte nada más os deseo un muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene hasta la próxima